¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Ash Grey y en este episodio vamos a continuar con nuestra aventura en el archipiélago naranja. Bien, estamos aquí en Isla Murkot y primero de todo vamos a curar a nuestros Pokémon porque están un tanto fastidiados. Especialmente Minchariza, que es que siempre está desobedeciendo y... pues pasan con bastantes desagradables, ¿no creéis? En fin. Vamos hacia el norte. Y entramos en este bosque de Isla Murkot. Bosque de Isla Murkot. Y vamos primero a combatir contra unos cuantos entrenadores. ¡Ao, todavía el Pins! ¿Qué te parece un pequeño pellizco? ¡Uy, es muy mal! ¿Qué quieres que te diga? Vale. Nos saca Pinsir. Saca Pikachu. Creo que esto va a ser un buen trabajo para mi charizar. Vamos a ver si nos hace caso esta vez y utiliza el lanzallamas. ¡Bien! Lo he conseguido. Me he expedicionado de vuelta. Y tenemos este polvo plata, que de poco nos firme. ¡Viva mi vida por las tres Cs! Vale, este Cazabichos nos saca su Venoz. Vamos a ver si Charizard nos sigue haciendo caso. Que ya es hora. No, se ha dado la vuelta. Bien, así me gusta Charizard. La talla más. Parasect. Vamos con Girofuego. ¡Bien! Ya me está haciendo más caso. Y ahora vamos a ver si hace un tercer ataque. No, es demasiado para él utilizar... ...tres ataques de seguido. ¡Madre de Dios! ¿Aquí tenía la Pokéflauta? La tengo. Bien, ya está despierto. Ha funcionado. ¡Ha funcionado! Bueno, eso ha estado muy bien. Let's do the hype Jive. Pues a ver... Hive es Colmena y Jive... ...pues puede significar... ...Jerga o... ...bailar el swing. No sé cómo se le podría llamar a esto. Se habrá podido inventar el baile de la colmena, quizás. Porque dudo que pueda tener como significado Jirga en este contexto. Será algo en plan baile de la colmena. Alguna cosa que se habrá inventado. En fin. Rayo. Adiós Vidril. Anda, eres único Pokémon. No me he fijado. Eso ha pinchado. Bien, máximo repelente y aquí está este Scyther. Es un Scyther salvaje, pero parece muy débil para combatir. ¿Queréis intentar atraparlo? No. Ah, vale. Tenemos que darle así. ¡Espera! ¡Espera! Scyther está muy débil para combatir. Si combates contra él, podrías acabar viviéndolo más. Déjame hacerme cargo de él. Vamos, Venonat. Venonat. Somífero. Ve, Pokéball. Bien, ahora puedo llevar a Scyther al centro Pokémon para curarse. Bueno, pues tenemos aquí ese pequeño atajo para regresar a Isla Murkot. Saliendo de este bosquecito y vamos a entrar aquí al centro Pokémon. Gracias por curar a mi Scyther, enfermera Joy. Y desinvenido, Tracy. Parece que el viejo guerrero al fin perdió un combate por el liderazgo de su enjambre. ¿Cómo sabes que ese Scyther era el líder de un enjambre entero? Bueno, un Scyther más viejo. Bueno, un Scyther viejo... Solo un Scyther viejo podría haber recibido esa clase de heridas combatiendo contra otro Scyther. Generalmente es un Scyther más joven, más rápido el que desafía al líder. A veces a velocidad y el poder pueden superar hasta al Pokémon con más experiencia. Una vez un líder es derrotado por otro Scyther, no se puede quedar con el enjambre. Ya veo. As, creo que el sentido del orgullo de Scyther ha sido herido. Más, en ese combate... Bueno, que su sentido del orgullo ha sido más herido por perder ese combate con un Scyther más joven que por ninguna otra cosa. Quiero ayudarlo a recuperar la confianza en sí mismo, pero no estoy seguro de cómo. Si se te ocurre algo, házmelo saber. As, es exactamente lo que ayudará a Scyther a recuperar su confianza. Tengamos un combate Pokémon. Así aprenderá a confiar en mí y darse cuenta de lo fuerte que es. Bien. Pues saco a Pikachu y le hago radio. Y me deshago de él. No creo que eso le ayude mucho, pero en fin. Vaya combate. Sí, menudo combate, ¿eh? He tomado su Pokémon en un solo golpe. Ahora Scyther tiene confianza en sí mismo otra vez. Y confía en mí como entrenador. Scyther y yo haremos un gran equipo. Bien, nos hemos surf. Y ahora vamos al episodio de relleno, porque aquí tiene muy poca cosa. Ahí por la orilla salen Pokémon salvajes. Hay que pasar por la arena sin tocar la orilla. Vinimos a esta isla por una escapada tropical, pero tenías que aparecer y tentarnos a robar tus Pokémon. Danos lufo, prepárate para luchar. Bueno, vamos a realizar. A ver si puedes hacer una de las tuyas. Ah, veo que no. Me está dando un mal rollo esto. Vamos. Vamos. No golpeo ahora, escupir. Escupir a tope me podría desatumbar. Líquito aún. Prefiero entrenar a mis otros Pokémon. Nada. Mítica combinación. Lo malo es que ahora me han bajado la defensa. Voy a sacar a mi Lapras. Y voy a utilizar Surf. Bueno, ahora ya da igual todo. Vamos, golpe cuerpo. Wizzing. Saco mis Quirters porque me encanta hacer esto. Ostia, ostia. Ostia, ostia. No uso explosión. Pero no utiliza más modestina y después... Legado. Arbok. Ahora, Charizard, si no duermes, que es la leche. Tío, no es mi día, eh. Hoy no es mi día. Bien, Pikachu, bien. Ese excavar ha sido perfecto. Vete. Nuestra vacación... Nuestras vacaciones tropicales se han... Bueno, han acabado en un desastre tropical. El Team Rocket despega de nuevo. Menuda manada de Pokémon salvajes. Dios, tío. Pero es que si me muevo dos pasos y ya sale uno nuevo. Es que es agobiante. Debo responder a la llamada para el combate. Magneton. Pues hagamos excavar. ¡No! Y utilizo a Rayo, pero bueno. Joder, se vea que rápido ha sido poderoso. ¿Un combate? Perfecto. Thunder. O sea, gracioso. Acierta bien. Lo he conseguido. Observa esta belleza. Rayo. Porque flauta. Funcionó, ¿verdad? Sí, funcionó. Soy Lorelei de alto bando. El viento puede esperar. Quiero un combate bueno ahora. El océano es bonito, ¿no? Ah, ya lo veo. No quieres combatir conmigo porque tienes miedo de perder. Ey, eres un entrenador Pokémon. ¿Quieres tener un combate? De acuerdo, combatiré contigo. Bien, ese entrenador nos sacó un persial. Sacamos a nuestro Squirtle. Bien. Vale, ahora Tauros. Vamos con Charizard. A ver qué es lo que pasa. Madre mía. Madre mía. Charizard no va a salir de esta. Ahora se ha hecho dormir. Lantallamas. Vamos, otro movimiento. Bien. Movimiento sísmico. Ha funcionado. Y me he podido deshacer de él. Me ha derrotado. Si quieres poder, te enseñaré el poder. Ve, Charizard. Buen trabajo. Nunca saques a un Pokémon a combatir si no sabes manejarlo. Ve, Slowbro. Slowbro, anulación. Ahora llama a tu Pokémon. Charizard, regresa. Tu Charizard es el sí de entrenamiento. Si no tienes... Si tienes... A ver, si no estás ocupado, ven a mi demostración en el... Estadio de Isla Mandarín. Bueno, tengo que irme. Es por aquí. Bienvenidos, damas y caballeros. Al Estadio de Isla Mandarín. ¿Y quién está diciendo todo esto? Si son 22 personas ahí. Es un placer introduciros a lo mejor de las Islas Naranja. La única Lorelei. Sus Pokémon... Bueno, su demostración de combates Pokémon va a empezar. Jinx, puño hielo. Impresionante. Ha tumbado al Pokémon usando solo un ataque. Ash, ahora que has visto mi demostración, ¿por qué no vienes a mi casa en la orilla del norte de esta colina? Estaría bien tener algo de compañía. Bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Casa de Lorelei. Estoy alegre de que hayas venido, Ash. Es agradable tener compañía. Puedo parecer distinta cuando combato, pero todos nos comportamos de forma distinta cuando estamos en situaciones distintas, ¿no? Todo el mundo tiene un estilo personal, su forma particular de combatir. Intento comportarme como el agua. Cuando no estoy combatiendo, intento ir con la corriente, pero cuando el combate empieza, soy tan implacable como el hielo. Entonces, bueno, después me derrito y sigo con la corriente. Sigo la corriente. Un entrenador puede ser exitoso con cualquier cantidad de estilos, pero lo más importante es saber realmente dónde está tu verdadero poder. Así que, ¿quieres combatir contra mí y comprobar tu fuerza? Bien, vamos a combatir. Combatiremos con solo un Pokémon cada uno. Tienes que dejar algunos Pokémon. Bien, pues tengo que utilizar a Pikachu. Aquí realmente no hay gran diferencia si ganas o pierdes. Así que... Veamos lo que pasa. No sale a Cloyster. Este combate lo tendríamos que perder. Pero a mí siempre me ha gustado llevar la contraria, especialmente cuando no causa una gran diferencia. Así que hagamos a la lluvia y a ver lo que pasa. Pues, ha bastado para ganar. Increíble. Eres muy confiado en tus habilidades como entrenador. Pero no te conviertes en un gran entrenador solo usando tus habilidades. Perder es una parte muy importante de convertirse en un maestro Pokémon. Necesitas vivir el dolor y la... La excepción de la derrota. Es fácil ganar. Pero cuando pierdes tienes que confiar en tus verdaderas fuerzas. La gente y los Pokémon que quieres y te quieren de vuelta. Para competir en la Liga Naranja tendrás que ser más cercano a tus Pokémon que nunca antes. Si consigues todas las medallas y derrotas al campeón conseguirás el trofeo de la Isla Naranja. El gimnasio más cercano está en Trovita. Ve al otro lado de la isla. Y... Atravesando... Y atravesa la bahía. Espero haberte ayudado al menos un poco. Buenas suertes, Ash. Bueno, pues vamos a curar a nuestros Pokémon. Y por supuesto, tengo que sacar a todo mi equipo. Bueno, pues dejaremos aquí... el episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.